Después de 28 horas sin electricidad, durante unos 45 minutos regresó el servicio eléctrico, pero a esta hora pues volvió a fallar y esta es la situación nuevamente en la ciudad de Caracas, en la ciudad capital, donde la gente pues está exaltada, no les puedo repetir lo que dicen en torno a Nicolás Maduro, a través de los edificios, a través de las ventanas, pero la gente realmente ya desesperada, la gente angustiada porque son más de 24 horas sin energía eléctrica en la ciudad capital. Para Te lo cuento News, desde Caracas, Venezuela, les reportó Cecilia González. Gracias por ver el video.